Cuando se gana de local y se empata de visita, se está haciendo el negocio. Colombia hoy salvó la papeleta ante Chile, visitándolo en su propio estadio en el Monumental y hace un puntazo, un punto que le va a servir mucho en adelante para estas cuentas que se empiezan a hacer de la clasificación a lo que será la próxima Copa del Mundo de la FIFA. Obviamente, no todo es perfecto. Se está jugando entre un rival duro, aunque es una selección chilena diferente que está en construcción en un terreno horrible. Ya se había hablado en la previa de ese terreno, blando por un concierto que hubo. Y vimos salir a Jerry Mina lesionado, Arturo Vidal lesionado, varios jugadores que tuvieron problemas físicos por lo blando del terreno. Pero al final, Colombia, vuelvo y repito, salvó la papeleta. Tuvo bajas como la de Jerry Mina. Creo que cuando Mina sale del partido por esa lesión, se ve afectada la saga de centrales. Para mí y en mi concepto, respetando el de ustedes, creo que Mina, de los centrales que jugaron esta doble fecha eliminatoria, ha sido el más importante. Cuando él sale, Colombia comete algunos errores. Davison Sánchez creo que no me da la seguridad que le da Mina. Y Lucumí, en esos dos partidos, creo que no ha sido el central seguro que puede tener la selección Colombia. Pero en esa saga hay que destacar a Camilo Vargas. Partidazo del portero, reemplazando a un arquero que siempre decimos no tiene un suplente de su mismo nivel. Hablamos de Ospina, pero creo que Vargas lo ha hecho bastante bien. Salvó a Colombia de algunas opciones. En la defensa, Machado estuvo más cauto en este partido. No subió tanto a acompañar a Luis Díaz por esa banda izquierda. Creo que tuvo un mejor partido que, o creo o no, estoy seguro que tuvo un mejor partido que frente a Venezuela. Muñoz en el primer tiempo, no sé si eran los guayos o qué, pero el terreno lo tenía súper distraído. Se resbalaba mucho. Por ahí hubo una opción inclusive clara para Chile por un resbalón que tuvo Muñoz. Y tendrá que revisar esa parte para un próximo partido en un terreno de estos. Mateo Zuribe, muy mal primer tiempo. Mejoró en la segunda parte. Pero hay que destacarle algo al técnico. Fue que mantuvo a Mateo Zuribe allí. Cualquiera pudo pensar por qué no mete a Wilmar Barrios. Y con Lerma hacer un dúo allí en la mitad del campo para contener el ataque rival. No lo hizo, sino que hizo cambios posicionales en ataque, metiendo jugadores como James Rodríguez, que lo hizo bien. Como Juan Fernando Quintero, que no tuvo mucha participación en el partido. Y esto nos muestra que es un técnico que le gusta competir el partido. No sale a defenderse. Luis Díaz hizo un partido parecido a la de Venezuela, pero estuvo más marcado. Hay que decir que Chile ofrece una resistencia muy diferente a la de Venezuela. Es un equipo más fuerte. Y así se demostró. Y Luis Díaz no tuvo esa libertad que pudo haber tenido frente a Venezuela. Santos Borré tampoco estuvo muy bien posicionado hoy para el gol. Creo que le faltó al delantero, que fue el que hizo ese gol frente a Venezuela. A Arias empezó bien, pero fue diluyendo su rendimiento. Sin embargo, es un jugador muy interesante que le puede aportar mucho a la selección en lo que se viene. ¿Y qué se viene? Se vienen dos partidos súper complicados frente a Uruguay y frente a Ecuador en el mes de octubre, donde Colombia tendrá que salir a buscar puntos, a seguir sumando, como lo hizo en esta doble fecha de eliminatoria. Y además, está invicto desde que llegó el profesor Lorenzo. Eso llena de confianza al grupo, llena de confianza al mismo técnico. Sabe que está trabajando a conciencia y pues vamos por buen camino. Creo que nos acostamos hoy tranquilos de los puntos que se tienen. El profesor tendrá que hacer, eso sí, algunos ajustes para poder tener un equipo más contundente, porque contundencia falta. No hay contundencia en la parte de adelante. Así que bueno, esperemos la próxima fecha y que Colombia siga sumando y que podamos estar hablando de una selección fuerte y que nos ilusiona para llegar a la próxima Copa del Mundo. ¡Feliz noche para todos! ¡Feliz noche para todos!